OXXON 3 Comunicación Natural Toyota Renfe Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Fijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra Buenas tardes, no huyáis que esto sigue y además vamos a presentar un libro de los más interesantes de los cuantos han llegado a esta 37ª edición de la Semana Negra nos acompaña ahora en esta carpa Rebeca Martín que es Leonesa, es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha escrito un libro que publica la editorial Contraseña que se titula Crímenes Pregonados que es una recopilación barra antología, barra análisis, barra estudio, barra explicación de las llamadas causas célebres registradas en España en los siglos XVIII y XIX ella nos lo va a contar mejor pero bueno, las causas célebres como su nombre indica son aquellos casos criminales que en su día se convirtieron en pequeños fenómenos comillas mediáticos, cierro comillas y que puestos como los pone ella en común digamos que perfilan un retrato heterodoxo o el retrato del reverso oscuro de un periodo de tiempo determinado yo quería plantear esto como una conversación Rebeca, tú no eras criminóloga ni especialista en crímenes ¿en qué momento decides alejarte de tu campo de estudio habitual para ocuparte de este fenómeno? No sé si le puede llamar así Bien, ante todo, gracias por la invitación para estar aquí hoy con vosotros en la Semana Negra de Gijón es un verdadero placer y en cuanto a la cuestión que planteas Miguel, que es muy interesante en realidad yo creo que el interés por el crimen siempre ha estado en mí siempre ha estado ahí de hecho, hay una anécdota que suelo contar últimamente pero creo que todo empieza con un hombre con un brazo enyesado cuando era niña vi una de esas películas que por aquel entonces conocíamos como Estrenos TV que hoy llamaríamos Telefilms o Pelis de Tarde y que versaba sobre Ted Bundy que atrapaba, bueno, una de las estrategias que utilizaba para engañar, para engatusar a sus víctimas era la de enyesarse un brazo y pedirles ayuda para que le ayudaran a cargar bueno, muebles, enseres personales en la furgoneta y yo no tendría más de diez años quizá tendría ocho, nueve, diez, no lo sé esa película, bueno, protagonizada por Mark Harmon no la he vuelto a ver pero fue una de las que me impactó en cierta manera y causó ese interés por el crimen y por el crimen real en mí es cierto que con el paso de los años siempre me ha gustado la literatura acabé doctorándome en literatura pero me gusta mucho y me interesa la cultura popular y el crimen, los relatos de crímenes forman desde antiguo parte de esa cultura popular ya en el siglo XVI tenemos las relaciones de sucesos en las que se relatan crímenes, ejecuciones tenemos relatos de patíbulo en los que se tomaba declaración a los reos al pie precisamente del patíbulo del cadalso los romances y las coplas de ciego eso ha pasado a formar parte también del acervo académico y se estudia y bueno, di el paso también porque hay literatura que recrea esos crímenes de manera que ahí en cierto modo confluyeron mis intereses, ¿verdad? por así decirlo, personales con el ámbito académico y de ahí surge este libro Es verdad que las historias criminales están en el acervo popular en leyendas, en canciones en coplas de ciego, como has dicho pero esta investigación va más allá no se limita a recoger glosas o glosas de glosas sino que busca las fuentes originales y trata de indagar cómo fueron esos procesos realmente ¿cómo empieza y cómo se desarrolla una investigación así? quiero decir, ¿tienes en la cabeza una idea previa o vas poco a poco metiéndote? ¿tienes unos crímenes ya escogidos, selectos que te llevan a otros? ¿o ha sido un descubrimiento progresivo? Sí, yo sabía que alguno de estos crímenes bueno, como tú has explicado hay cinco causas célebres principales pero también encontramos otros muchos casos enlazados de un modo u otro con los cinco principales y yo sabía que algunos tenían que estar yo quería que estuviera Roma Santa porque aunque el caso del asesino en serie Roma Santa es uno de los más conocidos probablemente el más conocido de todos los que recogen el libro yo creía que tenía algunas aportaciones que hacer desde el punto de vista cultural pero con el paso del tiempo fui descubriendo otros casos como el del pintor Luna Novicio como el de Pedro Fiol que me apasiona un caso de un triple homicidio que acaeció a mediados del siglo XIX en Barcelona el del comerciante Castillo o uno que es totalmente desconocido y que abre el libro que es el de Romualdo Dennis un esclavo liberto que acabó matando a sus tres hijos cuando eran apenas unos bebés el libro se ha ido construyendo poco a poco hay un cultismo, hay un latinismo un tanto erudito y quizá pretencioso que explica muy bien esta idea la de Opus Infieri una obra que se va haciendo a sí misma por supuesto que hablé con mi editor con Alfonso Castán sobre mis dudas a la hora de incluir unas u otras causas y él siempre me animó es un libro del que también en cierta manera han participado amigos, familia, mi pareja a la hora de discutir sobre los casos que podían formar parte del volumen y desde luego la investigación ha sido apasionante porque para poder escribir este libro he visitado archivos de todo tipo he visitado bibliotecas he visitado hemerotecas tanto digitales como físicas he consultado actas judiciales informes médicos, por supuesto la prensa del 18 y el 19 romances y pliegos de cordel relatos sobre crímenes que recreaban esas historias en fin, ha sido un viaje apasionante Eso te quería preguntar es que una especie de libro metapolicial porque por una parte está las investigaciones que tú recoges en cada capítulo pero hay otra investigación de la que no se habla directamente que es la que tú misma haces desde el presente para rebuscar en un pasado bastante remoto hablamos de dos, tres siglos atrás ¿de qué manera o cómo hace una cuando dice voy a investigar el caso de Roma Santa? ¿cómo fue realmente el proceso de Roma Santa? En el caso de Roma Santa partía ya de un conocimiento previo de otros investigadores es cierto porque como decía antes es probablemente el caso que mejor se conoce el de ese hombre que además se hizo pasar por un por un lobichome por un hombre lobo y es curioso porque partí de todos esos conocimientos previos pero nunca eran suficientes de manera que busqué las actas judiciales que por fortuna están en el archivo gallego nacional pero están digitalizadas y además hay muchísimos testimonios hay se cuentan con las actas de los juicios con interrogatorios a diferentes testigos con las propias confesiones del reo en fin había mucha documentación pero eso no bastaba de manera que fui a la prensa del 19 también a prensa que no se había documentado hasta el momento e incluso encontré un retrato que reproducimos aquí en el libro que idealiza totalmente a la figura del asesino ¿no? aparte de eso también me interesaron mucho las víctimas ¿qué pude averiguar sobre las víctimas? sobre sus circunstancias y cómo cabía enmarcar las circunstancias de estas personas en la sociedad de la época ¿no? los relatos de carácter popular los romances también fueron una fuente muy importante por supuesto vi películas claro está aunque no han sido determinantes para la reconstrucción del caso pero también quise refrescar una película maravillosa como la del bosque del lobo de Pedro Lea que está basada en una novela de Carlos Ancines ¿no? en fin las fuentes son diversas infinitas a veces la manera de pensar también pero para mí hay algo fundamental que es el hecho de vivir en lo que una está investigando y vivir en la causa que está escribiendo el pensar que llegas a conocer en cierta manera el contexto de la época del que ya tengo algún conocimiento porque soy especialista en siglo XIX pero que vives ahí que vives en la cabeza del asesino al que intentas comprender y que vives también con esas víctimas y en esas circunstancias pero también estás en los tribunales en los juzgados estás con esos médicos que hicieron un informe del reo para dictaminar si estaba loco o no indagas en el interés que tuvo Isabel II por el caso de Roma Santa en fin se trata de vivir en lo que estás investigando y escribiendo es una experiencia interesante ese vivir o ese ir al fondo de la cuestión también imagino contribuye en algún momento creo que en el libro se refleja en varios tramos en una especie de desvelamiento de la realidad frente a lo que había quedado oculto por la leyenda por el mito etcétera Sí, sí esto es apasionante porque algo que constatan estas causas célebres muchas de ellas es que se gestaron toda una serie de rumores toda una serie de habladurías una serie de creencias en algunos casos que pasaron a formar parte de ese acervo popular de ese imaginario popular pero que no se correspondían con la realidad podemos poner varios ejemplos pero en el caso de la causa del comerciante Castillo que es una de mis preferidas el comerciante Castillo era un un empresario muy lo llamaríamos empresario muy importante en el Madrid de finales del siglo XVIII que fue asesinado por su mujer y por el primo y amante de su mujer fue un caso muy sonado y Goya pintó a la asesina de hecho reproducimos aquí en el libro el grabado número 32 porque fue sensible en el que Goya retrató a la asesina en el calabozo y en el caso de Castillo por ejemplo en el caso de Castillo fue muy interesante constatar como la gente quería que se juzgara de una vez por todas con premura con prisas tanto a la viuda como al amante y primo bueno la gente llegó a decir que si no se la juzgaba con la celeridad que la gente pensaba que era la idónea llegó a decir que es que la reina María Luisa de Parma tenía mucho interés en el caso de Mendieta de la viuda de la asesina María Luisa de Parma tenía por aquel entonces fama de mujer disoluta de mujer lujuriosa de mujer libidinosa mentirosa traidora falsa y se hizo esta asociación hay un caso también al que dedico varias páginas que es muy conocido el del crimen de la calle fue en Carral lo comento en el prólogo que es un ensayito en sí mismo creo el prólogo y se llegó a decir que a la principal acusada y condenada por el caso de por el crimen de la calle fue en Carral en realidad no la habían ajusticiado en realidad no la habían llevado al cadalso delante de todo el mundo y agarrotado no la habían pasado por el garrote vil sino que en su lugar habían puesto una muñeca y que ella como estaba conectada con las esferas de poder había huido en fin es muy curioso como la rumorología va gestando todo este tipo de bueno de leyendas que a veces acaban pues eso materializándose volviéndose en algo sólido el caso de Roman Santa por ejemplo toda la superchería en torno a a su conversión en licántropo o sea que a veces es muy interesante desligar toda esa leyenda del caso porque del crimen de la calle fue en Carral por ejemplo lo que sabemos o lo que queremos saber hoy en día mayoritariamente fue lo que contaron Pérez Galdós y Pardo Bazán lo que no dejan de ser visiones parciales y sesgadas de esa realidad que tú comentas hablabas del prólogo que es muy interesante porque aparte de marcar de limitar el marco general en el que se mueve la obra desarrollas en él una teoría personal sobre la fascinación por el por el crimen que es tanto como decir la fascinación por el mal Sí, sí la verdad es que yo creo que hay muchísimas personas que se han enfrentado a esa gran pregunta y nunca hay una respuesta ¿por qué nos fascina tanto el crimen? ¿y por qué en ocasiones tenemos más interés por el criminal que por las víctimas? Bien es curioso pero podemos pensar que en cierta manera los crímenes reales nos interesan porque nos están preparando para aquello que quizá nos podría pasar ¿no? He puesto el caso de Ted Bundy con su brazo enyesado pero bueno siempre hago la misma broma en estos casos yo si veo a un hombre enyesado salgo corriendo no me acerco a él quiero decir estas historias tienen un valor admonitorio un valor ¿cómo decirlo? de proteger de preparar ¿no? a la gente por otra parte estos crímenes yo creo que también nos fascinan porque nos permiten y el relato ¿no? lo que ahora se llama true crime y las causas célebres no son sino un antecedente del true crime nos permiten acceder a los entresijos de la justicia a los entresijos del poder a los informes médicos sobre la mente criminal hay muchas otras razones por las que creo que fascinan tanto estos estos casos ¿no? pero en cualquier lugar seguimos dándoles vueltas seguimos investigando y seguimos escribiendo sobre ellos eso te quería comentar el paralelismo o la relación directa entre estas causas célebres y los actuales documentales series documentales sobre crímenes reales que aparecen en que vemos en televisión habitualmente ¿crees que en ambos casos hay un reflejo fiel de la realidad o una una deformación con vistas a hacerlos más atractivos? ¿no? ¿en qué medida también en esos siglos se hacía entre comillas embellecimiento de la historia para hacerla más sugerente o más suculenta para la mayoría de la población? La pregunta es interesantísima y además yo no tengo ninguna duda de que siempre hay una reconstrucción del caso que lo que hace es dirigir y orientar la perspectiva del espectador o del lector en un sentido u otro sin ninguna duda a veces vemos true crimes y nos damos cuenta de que nos están presentando los hechos de tal manera que nos llevan por donde quieren quienes han elaborado ese true crime pero si los presentaran de otra manera quizá nos posicionaríamos en el otro extremo ¿verdad? Yo en el caso del libro de este libro de los crímenes pregonados he intentado ser muy rigurosa como académica que se supone que soy pero por supuesto que he construido un relato que pretendo que sea muy atractivo para los lectores que pretendo que atrape al lector y al fin y al cabo estoy dando mi perspectiva sobre estos casos ¿no? Así que creo que sí que hay una manipulación claro en el true crime sin ninguna duda podríamos poner bastantes ejemplos de ello ¿por ejemplo? Bueno yo estaba pensando en casos como el de making a murder que en cierta manera reavivó aquí bueno si es que alguna vez había existido de una manera tan aguda como ahora el interés por el true crime yo estaba pensando si nos estáis explicando la historia inverosímil de este presunto asesino que fue condenado de manera parece que injusta pero es que si recurrieras a otros testimonios quizá nuestra perspectiva sería diferente o por ejemplo la manera en que se monta el relato de un crimen la manera en que se suministra y se administra la información para sorprender al espectador o al lector ¿no? es decir todo está muy pensado vi no hace mucho un true crime en HBO que ahora no recuerdo el nombre pero versaba sobre una niña a la que adoptan en Estados Unidos y la familia es sensacional pero la familia se obsesiona con la idea de que esa niña en realidad es una mujer enana que se hace pasar por niña y está engañando a todo el mundo bueno el documental es muy interesante porque revela muchas cosas sobre cómo funcionan las adopciones estadounidenses y es un proceso aberrante pero el documental nos lleva por donde quiere porque en un capítulo presenta a la niña como una especie de arpía de mujer que se hace pasar por niña y que es malvada pero luego vamos descubriendo que no es así es decir nos están manipulando con esa perspectiva de manera que está muy bien poder acceder a la documentación por una misma y llegar a sus propias conclusiones la historia o lo que llamamos historia la historia con mayúscula digamos siempre se compone de grandes fechas grandes batallas reinados guerras etcétera pero no de estos pequeños sucesos que sumados también forman un retrato bastante veraz de la propia historia en qué medida analizar estudiar inmiscuirte indagar en estos crímenes has dicho que eras especialista en el siglo XIX te ha ayudado a comprender mejor de lo que la conocías la época en la que se inscriben pues la verdad es que ha sido revelador porque a la hora de pensar en cuál era por ejemplo la idea de mujer ideal que habían construido los ilustrados en el último tercio del siglo XVIII o del matrimonio o del matrimonio ideal te das cuenta de cómo los prejuicios y esas ideas preconcebidas se ven puestas en cuestión ante ciertos hechos como este crimen que reproduzco aquí podríamos poner más ejemplos el estatus que tenían las personas enajenadas en la Barcelona de mediados del siglo XIX la percepción que se tenía de la enfermedad mental por ejemplo también he descubierto muchas cosas al respecto podríamos hablar también de la manila colonial de cómo vivía cómo se vivía en aquella época en el reducto principal que componía esa manila antigua por así decirlo o sobre la esclavitud que es un tema muy interesante en el libro también la esclavitud me parece que es uno de esos temas de los que últimamente se empieza a hablar con más cómo decirlo con más vigor de una manera más vehemente pero es que está en nuestra historia si a cualquiera le decimos que en el siglo XVIII era bastante frecuente ver a esclavos negros por las calles de Madrid pues habría muchísima gente que no lo sabría pero precisamente ocurría en Madrid y en otras ciudades españolas y por supuesto también en las colonias ultramarinas y es algo que también explico en el libro o qué ocurría con el infanticidio quiénes solían cometer infanticidios y cuáles eran las circunstancias y qué pensaba la gente al respecto y cómo se juzgaba evidentemente sí la respuesta es sí indagar en todos estos crímenes me han servido para conocer mucho más esa historia con mayúscula y para descubrírselas a los lectores también crímenes puntuales o excepcionales que en muchos casos lo estás diciendo de otra manera se producían en el seno de crímenes digamos institucionalizados o legalizados o asumidos colectivamente sí, sí en fin no sé hay una panopla hay un repertorio de casos muy interesantes por ejemplo nos encontramos con el de Juan Luna Novicio ese pintor hispano-filipino de la restauración española del último tercio del siglo XIX que se hizo con una fama muy particular en aquella época en la pintura académica historicista era como una especie de demostración Juan Luna Novicio de que un hispano-filipino podía lograr la fama y todo tipo de reconocimientos públicos Juan Luna Novicio cometió lo que a partir de 1892 porque antes no se conocían así cometió lo que por aquel entonces se llamaba crimen pasional como he dicho antes creo que lo he explicado aquí sí mató a su mujer y a su hija perdón a su mujer y a su suegra a tiros en el lavabo de su mansión parisina con su hijo de cinco años delante al día siguiente de cometer ese crimen todo el establishment académico pictórico literario español estaba de parte de Luna se posicionó junto a Luna y de hecho se escribieron artículos donde se hablaba de la tragedia que había tenido lugar en el momento en que hablamos de tragedia pensamos en el asesino como un juguete que está sometido a la voluntad del destino él ya no actúa motu propio sino que se ve obligado por las circunstancias en este caso por su mujer adúltera o supuestamente adúltera no voy a explicar qué ocurrió con Luna en el juicio pero seguramente hoy nos llevamos las manos a la cabeza con lo que sucedió en ese juicio y lo que ocurrió con el asesino pero pongo este ejemplo porque precisamente forma parte de ese tipo de crímenes de los que hablas crímenes institucionalizados crímenes que en cierta manera se justificaban de una manera u otra como el crimen pasional en 1892 el propio crimen de Fuencarral en su momento se justificó también por ciertas voces de acuerdo al contexto social de la época y de la misma manera que has querido que las víctimas estuvieran presentes ¿alguna vez o en algún caso esa investigación te ha llegado a comprender la razón del criminal? Sí sí, claro por supuesto claro que puedo entender las razones es más en una entrevista que me hicieron para una publicación digital me hablaban también me preguntaban por mi perspectiva ante la pena de muerte y las ejecuciones porque muchos de estos casos acaban así con una ejecución del criminal o de los criminales y si hasta cierto punto podía sentir compasión por ellos por supuesto incluso cuando el criminal más bárbaro es sometido a esa pena de muerte y a esa humillación pública como una no se va a compadecer de ellos pero sí claro y hay algo que me ha ocurrido que es el tener que resistirme en algunos casos a la tentación de dejarme engatusar por las razones del criminal es decir si no si este señor tiene sus motivos y este señor bueno puede explicarlos de esta manera y además es un liante de cuidado si me permitís el coloquialismo pero sí hay que resistir también esa tentación y creo que sí que he podido entender las razones de esos criminales y hubo tentación de literaturizar en el sentido de imprimir alguna dosis de fabulación al relato propiamente dicho confiesa confieso voy a ser muy franca no es más en mi entorno hay quien me invita continuamente a que ficcionalice esos 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 casos o algunos otros pero a mí me puede más el relato de carácter historicista me puede más ese tipo de escritura de escritura en la que alterno la reconstrucción narrativa de los casos porque me encanta narrar y contar historias pero con ese estudio con ese análisis con ese pozo ¿verdad? historicista cultural en el que voy explicando bueno otros aspectos de la sociedad de la época claro todo eso podría traducirse en un relato muy artificial si lo llevara al ámbito de la ficción o no no lo sé quizá en un futuro me anime no sé hay quien dice que en el libro se nota un cierto pulso narrativo ojalá sea así pero bueno no se nota evidentemente pero no me refería al talento narrativo sino a la voluntad deliberada de mentir entre comillas o de añadir alguna pincelada de tu imaginación que sirviera para adornar mejor si si yo creo Miguel que me he ido de un tema a otro no me he sentido tentada de eso porque he intentado ser muy rigurosa y porque yo soy filóloga me he metido en el ámbito de la historia cultural y eso me inquietaba también porque ante todo yo lo que quería era documentar todos y cada uno de los datos que he dado aquí por suerte en la editorial han sido también muy rigurosos a la hora de contrastarlo todo todos los detalles pero no la verdad es que de momento no me he sentido tentada en un futuro no lo sé ¿cómo es el trabajo porque imagino que esto parte como un estudio puramente científico digamos que luego se convierte en un libro que espera llegar a los lectores ¿cómo se pasa de un código digamos a otro? ¿de qué manera se traduce una intención en otra? Es curioso porque no quiero hablar demasiado de mi experiencia en este campo pero a mí nunca me ha costado demasiado pasar de un ámbito académico a un ámbito divulgativo porque en el fondo en ambos casos trabajo de la misma manera documentándome mucho pensando mucho reflexionando sobre cómo quiero que sean esos textos y al final escribiéndolos es evidente que cuando una escribe un libro de estas características que pretende que llegue a un público más amplio que lo académico que ya sabemos que tiene un radio de acción muy reducido es evidente que una intenta que el texto sea más legible más agradable más comprensible pero la verdad es que disfruto muchísimo en este ámbito y no me cuesta pasar de uno a otro sí que el uso de las fuentes implica un problema porque evidentemente en un libro como este no puedes recurrir continuamente a artículos académicos a citas de otros sobre todo hay fuentes de carácter primario actas judiciales prensa etcétera pero bueno yo creo que me gusta manejarme en los dos campos una de las cosas que tiene bueno el libro es el modo en que se digamos se suaviza todo lo que es en un texto académico todo ese aparato crítico de notas al pie y demás que entorpecen la lectura y que en este libro no están o están solo lo justo para que fluya la lectura sin impedimentos sí sí yo creo que me limité a citar en nota al pie las referencias textuales es algo que acordamos Alfonso Castanillo el editor de contraseña y yo únicamente se dan las fuentes textuales y luego al final para quien lo desee hay una bibliografía bastante más extensa que cuenta pues eso con estudios de todo tipo tanto con fuentes primarias como secundarias pero intentamos no cargar demasiado las notas no aburrir al lector y yo creo que bueno se ha conseguido ese equilibrio era muy difícil de conseguir yo creo que es una de las cosas que más me han costado ¿y en qué momento diste por cerrado el libro? es decir en qué momento sobre esta pregunta ¿en qué momento decidiste estas y no más? ¿este y no más? estas y no más no incluir más casos bueno teníamos cuatro teníamos cuatro causas y fue el editor quien te las quitó nos íbamos de páginas y Alfonso no te preocupes Rebeca este libro este libro lo que va a ocurrir es que le vas a ver a poco a los lectores y a mí la causa de Pedro Fiol me apasionaba apenas había visto alguna referencia en estudios de historia de historia sobre de historia de la medicina de historia sobre la locura sobre la locura y me interesaba muchísimo yo vivo en Barcelona de manera que pensé pues cómo no voy a indagar en el caso de Pedro Fiol si en este caso no tengo que ir a Madrid ni tengo que ir a Sevilla al Archivo General de Indias ni tengo no, no en mi ciudad y ese caso lo añadimos al final el caso de Pedro Fiol y ahí dijimos ya está basta porque si no ha sido un proceso de años y años y bueno podríamos haber incluido otras claro pero he intentado hemos intentado también que cada una de las causas represente un tipo de crimen distinto y esto ya lo he procurado yo también y que cada causa se aborde desde perspectivas diferentes porque me aburren muchísimo esos libros en los que hay un patrón fijo ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? la mente del asesino el me aburren yo para eso no escribo además cuando una escribe y esto lo sabrás tú también cuando una escribe va descubriendo cosas que antes no de las que no se había percatado ¿no? y he disfrutado mucho de todo eso también pues con esto terminamos antes de que nos echen yo solo os recomiendo encaricidamente que compréis el libro de Rebeca que lo leáis sobre todo que lo compréis aquí además porque la autora os lo firmará ahí en la mesa del fondo es de verdad un libro magnífico al que vale la pena leer y os pido que la despidamos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Oxxon 3 Comunicación Natural Toyota Renfe Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra